La salud humana es el equilibrio del bienestar físico, emocional y social, alimentación sana, equilibrio emocional y ejercicio para mantener las defensas naturales elevadas. Según el C de La Paz, el 80% de los contagiados con coronavirus se recupera y solo el 10% demanda servicios de hospital. David Choquehuanca y seis ministros tienen COVID-19, trabajan desde sus domicilios. Comunarios de las 20 provincias de La Paz amenazan con bloquear carreteras si no abrogan los decretos 4640 y 4641. Tres meses del asesinato de María Fernanda en una celda policial de Chasquipampa y ningún resultado. La madre pide justicia. El Ministerio de Culturas deja en manos de las alcaldías la autorización para las entradas del carnaval. Choferes de carga internacional exigen al gobierno realizar pruebas PCR en la frontera con Chile. El Pacto de Unidad Campesina observa el trabajo del ministro de Gobierno. Piden su destitución. La planta de urea y amoníaco en cuatro meses procesó más de 157.000 toneladas. Santa Cruz denuncia red de tráfico de ítems e involucran a Johnny Fernández. En el campo internacional, indígenas de Colombia reclaman garantías para regresar a sus territorios. Los últimos siete años fueron los más calurosos de la historia. El Banco Mundial recorta previsiones de crecimiento y advierte sobre el impacto de Omicron. Quédese con nosotros. Este es su noticiero popular. Periodismo sin sensacionalismo. ¡Gracias por aceitar veganos! ¡Gracias por aceitar no! Experimen disgrugiados por americano Respiración Respiración Profesión Respiración Respiración motions